Y fijaos, mirad que os lo dije en cuanto salió la foto. Me parece que fue en el directo de Twitch cuando estábamos hablando de la foto que había salido de Bale donde se notaba una pérdida de masa muscular muy notable y que la prensa le había dado por comparar dos fotos, una de agosto de 2021 y otra de enero de 2022. Bueno, pues ayer justo el jugador no tenía otra que poner dos fotos comparadas y lógicamente reírse de las críticas. Como veis, y tal y como os comenté, os lo dije, el tema de las fotos yo lo conozco muy bien porque he estado mucho tiempo en el mundo del fitness y sé cómo funciona este rollo. Y el tema de los ángulos, el tema del sol, el tema de cómo esté en ese momento pisando o no pisando en el césped influye en que se te vea más músculo o menos. Además, en la foto del verano tiene el pantalón mucho más arremangado, con lo cual se ve más porción de pierna y da la sensación de ser un ángulo de mayor grosor de la propia pierna. Se ve un basto interno bestial y sin embargo en la que está con el pie alzado, en el momento en el que está en el aire, pues se ve mucho más chico. Pero como él se encargó de poner ayer en una de sus historias de Instagram, cuando pisa se vuelve a ver la lágrima interior de la pierna, donde lógicamente deja entrever que tiene mucho más músculo del que parece en la primera foto. O sea, es que estas cosas ocurren. Por eso el tema de Instagram, de la luminosidad, de la luz, de los ángulos, influye tanto en esta, por ejemplo, en la que había sacado prensa. El pantalón lo lleva más hasta abajo, más cerca de la rodilla, en la del verano mucho más lejos y en la otra en la que ha puesto él, lógicamente ya se le ve más. Así que que se deje la prensa de tonterías y despecura con tonterías que Bale a día de hoy nos guste más o menos, es el tío físicamente mejor preparado del Real Madrid. Y bueno, sintiéndolo mucho, tengo que desvelar la camiseta que muy probablemente vestirá Mbappé antes de los partidos. Y honestamente creo que es tremendo. O sea, esta es la camiseta que una vez más Footy Headlines ha filtrado, como de costumbre. Es la camiseta que normalmente se ponen los jugadores justo antes de jugar el partido, en el calentamiento, la que tiene este año, que es así como de motivos pixelados entre medio púrpura, rosas y tal y cual. No es que sea la más bonita del mundo, honestamente, en mi opinión es de hecho horrible, pero es que además de eso, esta que viene, el año que viene, no es mucho mejor. Porque ya veis que parece la típica camiseta de surfero de cuando te vas, yo que sé, a Los Ángeles o a California a hacer surf y te la pones. Bueno, a mí personalmente no me gusta, pero en cualquier caso que sepáis que esta es la que podría lucir Mbappé y el resto de jugadores del Real Madrid justo antes de los encuentros. La verdad es que últimamente los diseños de las camisetas, yo personalmente, desde aquella del Real Madrid de Mourinho, que estaba más o menos bien, o por ejemplo desde aquella que era completamente blanca, me parece de temporada 2016-17, me parece que fue con la segunda Champions, y luego también la de la 2009-2010, que para mí es la mejor de lejos, de la primera temporada de Cristiano y de Benzema y de Kaka y todo eso, para mí esa es la más bonita de todas, la verdad es que los diseñadores de las camisetas del Real Madrid no están honestamente muy acertados. Han sacado modelos realmente guapos, incluso para la segunda y tercera camiseta, o incluso las de entrenamiento, pero hombre, esta por Dios, no sé a quién se le habrá ocurrido, es como de medio grafiteros, bueno, una cosa un poco extraña, pero bueno, que ya la tendréis seguro que en jmadrid.com si la queréis comprar a partir del año que viene. Y atención, porque ya metiéndonos única y exclusivamente en el partido frente a Athletic de Bilbao, que yo por cierto estoy súper, súper nervioso, porque de verdad que llegamos en una situación, hombre, no voy a decir terrible, pero sí con muchas dudas en el sentido de que el estado físico de los jugadores, lógicamente creo que nunca ha estado tan comprometido, y es que al fin y al cabo los brasileños pues llegan como llegan, Benzema no va a estar, y encima ahora empiezan a especular con que ni siquiera la portería Courtois tiene hoy el puesto asegurado, y es que Ancelotti, dicen, podría estar barajando la posibilidad de darle otra opción más a Lunin, Andrei Lunin, que lógicamente hizo muy buena actuación en el último partido de Copa, que creo que además es un grandísimo portero, tiene unos reflejos espectaculares, lo hizo y lo demostró en pretemporada con el Real Madrid, y bueno, pues Ancelotti está barajando que a pesar de ser una muerte súbita, lógicamente tiene que darle minutos al guardameta, que también se los merece, se los ha ganado, y además, sobre todo y por encima de todo, es que se los prometió, ya sabéis que aquella promesa de Carlo Ancelotti cumplida solo parcialmente con el meta ucraniano. Así que esperaos alguna novedad más en el 11, después voy a sacar un audio hablando de lo que puede ser, en mi opinión, el posible 11 de hoy, que para mí va a ser espectacular, porque va a haber un montón de novedades y cosas diferentes, así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego tiene mucha pinta de que puede también haber novedades, incluso desde la portería. Hoy desde luego va a ser un partido, ya os digo yo, bastante atípico, precisamente porque, en mi opinión, va a ser inédito. Y bueno, pues nada, ahora me tengo que hacer eco de una noticia ciertamente triste, porque además es oficial, ¿vale? Y es que el jugador David de la Víbora, que sabéis que era uno de los más prometedores del juvenil A del Real Madrid, finalmente se ha marchado al Levante, ¿vale? Se marcha cedido, no es un adiós, es simplemente un hasta luego, y bueno, pues después de 11 años, cree que era el momento de dar el gran paso. Ya sabes que Jonathan Barnett es su agente, con lo cual el chaval, la verdad es que, aparte es lateral izquierdo, por cierto, creo que tiene una gran carrera por delante, brillante. No, a ver, me da pena, pero no me da pena, porque creo que efectivamente es para algo bueno, creo que va a ganar un montón de experiencia que le va a permitir, muy probablemente, volver en el futuro al Real Madrid, tiene 19 añitos, y bueno, pues ahora veremos a ver en el Levante, ya vamos a ver, vamos a jugar ya en un equipo donde, lógicamente, no es la categoría del juvenil A, sino que ya se va a las divisiones mayores, donde, lógicamente, ya se va a enfrentar a la realidad del fútbol, y bueno, pues en este sentido, ¿qué vamos a decir? Desearle toda la suerte del mundo, que coja toda la experiencia del mundo, y que, lógicamente, vuelva en un futuro al Real Madrid, pues con toda esa experiencia acumulada, y la pueda poner al servicio del equipo blanco, que, como digo, es cedido, ¿vale? No se va vendido ni nada de esto, con lo cual, muy probablemente, eventualmente, el Real Madrid, en algún punto del futuro de su carrera, pues le volverá a recuperar, y todos estaremos tan contentos de que así sea. Así que, enhorabuena, David, por supuesto que te vaya muy bien, y esperemos que pronto estés de nuevo vestido de blanco. Y ahora este audio es, esencialmente, un enhorabuena. Enhorabuena a la fábrica, enhorabuena a la gestión, enhorabuena a Raúl, y enhorabuena a todos los jugadores que, lógicamente, se están haciendo un hueco desde la cantera. Los Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Peter Federico, Miguel Latasa, todos los... Sergio Arribas, los que han venido subiendo porque Julen Guerrero, entrenador de la Selección Española Sub-17, tira de la fábrica, tira ni más ni menos que de cinco jugadores, cinco jugadores del Real Madrid, que es por los que va a apostar para vestir precisamente, precisamente, la camiseta de la Selección Española. Y es que esto viene a decir, en cierto modo, lo importante que está haciendo lo que está haciendo el Real Madrid a nivel de canteranos, que es, junto con el Barça, bueno, por delante del Barça, de hecho, el que más jugadores aporta. Alejandro Jiménez Sánchez, Yusef Enrique Lequedim, Antonio David Moreno Moreno, Paul Fortuny Auvareda y Álvaro Gínez Hernández Sánchez estarán vistiendo la camiseta de la Selección Española para el próximo torneo que disputan, me parece que es, en unos días, que quiero recordar. Bueno, el asunto es que, como digo, todos estos, Miguel Gutiérrez, Lataza, Blanco, etcétera, etcétera, tienen, lógicamente, un precedente. Y es que el buen trabajo que está haciendo Raúl en la cantera no solo se para en el Castilla, sino que sigue toda la cadena de mando hacia abajo hasta los juveniles, o, por ejemplo, David de la Vibora igual, juveniles, sub-17, niños pequeños, etcétera, etcétera. Y ya veis cómo, al final, el trabajo duro tiene esfuerzo y Julen Guerrero tira ni más ni menos que de cinco jugadores del Real Madrid para la Selección, lo cual es absolutamente brutal. Así que, una vez más, enhorabuena a todos. Y ojo porque, justo antes de que se cerrara el mercado de fichajes, cuando todo ya parecía hecho, os comentaba que uno de los jugadores que estaban en la lista del Real Madrid, que era Fabio Carballo, finalmente terminaba yéndose al Liverpool, y es que lo tenía todo atado. Bueno, pues en el último momento, en el último momento, se frustró el fichaje y, finalmente, Carballo no ha ido al Liverpool. Y esto parece que hace al Real Madrid estar de enhorabuena, puesto que puede reabrir su interés por el jugador. Os comento un poco cómo lo ha relatado cronológicamente de Athletic. Cuentan que Fabio Carballo dejó su casa de Londres a las 7 de la tarde del lunes para pasar un reconocimiento médico con los Reds en la capital inglesa. Quedaban cuatro horas de mercado, pero las partes implicadas jamás llegaron a un acuerdo para poder inscribir al Internacional Inglés Sub-18 y se demoraron las negociaciones con los de Anfield, ofreciendo 5 millones de libras y el Fulham exigiendo más. Finalmente, el traspaso se selló en 8 millones más cláusulas. Fabio Carballo terminaría la campaña cedido para ayudar a los de Marco Silva a regresar a la Premier League tarde. Los clubes de la máxima categoría tienen una prórroga de dos horas para enviar todo el papeleo si pueden demostrar que hay acuerdo antes de las 11, momento en el que se cierra el mercado, pero los de las categorías inferiores no. Este mismo curso termina también el contrato del futbolista de 19 años, por lo que podría llegar a Anfield en verano. Esto ocurrirá si Carballo no decide renegociar el acuerdo o si otro club decide ficharle. Básicamente, en resumidas cuentas, que al final la situación se frustró, el jugador no pudo viajar a Liverpool, finalmente se quedó y lo que puede ocurrir es que el Real Madrid puede volver a pretenderle. Así que si el Real Madrid efectivamente quiere fichar defensas, como parece que dicen, muy probablemente podría ocurrir que el jugador venga al Real Madrid, si efectivamente estamos interesados en él. Así que buenas noticias con Carballo. Y justo si antes lo comento, antes ocurre. Alphonse Godal, os lo dije ayer, rezuma odio en cada una de sus palabras, en cada una de las letras que puso en ese haciago tuit en el que, bueno, pues de alguna manera daba a entender el asco que siente por Nadal, por el Real Madrid, por España, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que yo no entiendo, sinceramente, cómo una persona puede albergar tanto odio en su interior. Pero en cualquier caso, lo que ha ocurrido es que finalmente, y debido a la presión de todos los que nos hemos manifestado en contra de esas infames palabras, al final ha terminado dimitiendo. Ha dicho que no quiere ser, ni le quiere costar un solo céntimo a la fundación del FC Barcelona y que se larga. Perfecto, perfecto. Has hecho lo mejor que podías hacer. Pero aquí el problema es ese mismo. Que se ha alargado. No lo han echado. O sea, Joel Laporta automáticamente tenía que haber cesado a este mediocre, ¿vale? No se tenía que haber ido por sí mismo. Tenía que haber cesado a este pedazo de mediocre, que no es otra cosa más que un tipo, pues un perdedor, que termina pues donde estaba, porque seguramente no tendrá otra cosa que hacer. O seguramente sí, pero sigue siendo igual de idiota, porque este tipo de cosas creo que le han retratado bastante bien el tipo de persona que es. Me parece absolutamente increíble que en el siglo XXI se pueda dirigir de esa manera a un deportista que lo ha ganado todo y ya metiendo en el saco también al Real Madrid, a España. O sea, ya desbarrando completamente. Y bueno, por lo menos no tendremos que escucharle más, pero desde luego para mí el gran fracaso es que el Barça no lo haya cesado. Y luego recojo unas declaraciones que acaban de salir, ahora mismo están recién salidas del horno, de Ruth Gullit, quien no ve en España ningún otro equipo, a ningún otro rival para el Real Madrid en el fichaje por Haaland. Es decir, Ruth Gullit, cito literalmente, ha dicho, no irá al Manchester United, pero en España solamente el Real Madrid es una opción. Es decir, que de golpe y porrazo descarta al FC Barcelona. Hombre, yo creo que después del movimiento que han hecho por Aubameyang, si ya lo tenían complicado, ahora lo tienen todavía más difícil. Y es que yo creo que el Barça precisamente ficha a este jugador con la idea de que lo de Haaland se quede como agua pasada. Es decir, que de alguna manera hagan borrón y cuenta nueva y ya al final de la temporada intenten ver a ver qué opciones tienen. Pero desde luego para mí, igual que para Gullit, igual que para prácticamente cualquier persona que tenga dos dedos de frente, Haaland no es una opción ni ha sido nunca para el FC Barcelona una opción viable, a no ser, a no ser que lógicamente pudiera haber un volantazo de última hora en el que encontraran un patrocinador, un inversor que le ponga la pasta y diga, mira, nosotros te fichamos a Haaland y nos quedamos con un tanto por ciento de, yo que sé, de lo que genere o de lo que sea, el acuerdo que sea. A no ser que ocurra esto, yo personalmente creo que con las cuentas que tiene el Barça es prácticamente imposible, prácticamente imposible, lógicamente hacer que Haaland vaya a jugar al FC Barcelona y coincido absolutamente con Ruth Gullit en que efectivamente el Real Madrid es la única opción para el jugador en España. Luego ya lo de la Premier veremos a ver, pero para mí incluso diría que es la única opción en general. ¿Os acordáis que os decía que Haaland nos debe ya el favor de que se le esté vinculando al Real Madrid en el sentido de que se están disparando todos los contratos a su alrededor a nivel de marcas deportivas y de prácticamente todo lo que toca a nivel de sponsorizaciones, patrocinios y tal y cual? Bueno, pues ahora vengo con otra noticia brutal y es que su NFT se ha disparado y se ha pagado en subasta 609 a 609.000 euros y ha batido todos los récords. El anterior récord, para los que no lo sepáis, estaba en manos de Cristiano con 200 por el que se pagó por 245.000 euros el cromo virtual del jugador portugués. Bueno, pues el del Noruego ha roto todos los récords y ya vale 609.000 euros. Una auténtica pasada, una auténtica burrada que lógicamente viene precisamente porque Haaland está siendo vinculado al Real Madrid y también a otros de los grandes. Pero es que esperaos porque ahora queda la gran guerra entre Puma y Adidas lógicamente por hacerse con el patrocinio, con el contrato del jugador por el que van a pagar unos 50 millones de euros el mismo. Es decir, más o menos unos 7 millones por temporada. Lo cual es una absoluta barbaridad porque además rompe todas las cifras que Nike le estaba pagando al jugador Noruego. Esto es algo que ya estábamos todos oyendo, escuchando y que efectivamente va a ocurrir. Así que bueno, yo creo que Haaland ya podría devolvernos el favor fichando por el equipo el año que viene, aunque creo que esto depende más del club que del mismo. Pero para que lo tengáis en cuenta, el NFT de Haaland, 609.000 pavos. Una auténtica barbaridad. Pues sí, amigos, Mark Ogden lo tiene realmente claro. El Real Madrid es el favorito para fichar a Haaland este verano. Vamos a por ello. Bueno, independientemente de todas las informaciones que se vengan cruzadas desde el Chiringuito, desde ABC, desde la prensa internacional, lo cierto es que ayer Mark Ogden, que es bastante buen conocedor del mercado de fichajes, pues si estuvisteis en el directo que hicimos en Twitch y al principio en YouTube, os enteraríais de que sacaba otro tuit diciendo que el Real Madrid es el equipo que lidera la carrera por fichar a Haaland este verano. El jugador noruego, dicen, tiene muy claro su destino y quiere jugar además en el equipo merengue. Eso sí, no quita para que el Manchester City esté también interesado en el jugador noruego. Es cierto que Fabricio Romano, por el contrario, apostaba hace una semana por el Manchester City y que además justo Pedrerol, el lunes, en el cierre de mercado, decía que el Real Madrid no estaba interesado en Haaland. Bueno, yo ya os comenté y atajé esas palabras diciendo que a mí me estaba dando la sensación de que el Real Madrid quería rebajar desde sus informadores no oficiales, como son Pedrerol o ABC o cosas de ese tipo, el interés que supuestamente la prensa le atribuye al Real Madrid. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque el Real Madrid, lo primero, no quiere ningún conflicto con ningún equipo, es decir, no quiere que se piense que están negociando a espaldas de ellos con el jugador. Y número dos, porque lógicamente la comisión que pudiera cobrar Rayola por el jugador noruego sería sensiblemente o notablemente más alta que si no hay tanto interés. Con lo cual yo me agarro, lógicamente, a estas palabras de Mark Ogden para, bueno, pensar más o menos lo mismo, que el Real Madrid sigue trabajando en ello y también lo que dijo el CEO del Borussia Dortmund, Vatsky, que dijo, por supuesto, que el Real Madrid era el equipo más interesado por el jugador noruego y listo. Ahora veremos a ver qué pasa en el próximo mercado de verano. Comiendo por aquí, además, y no con falta de razón, desde luego, que Hazard se ve titular para San Mamé, si es que efectivamente es una oportunidad única para serlo. Lo cierto es que en su contrajuega, que finalmente los brasileños han llegado, Rodrigo marcó el otro día, parece que llega en buena forma al partido, que Ancherotti los ha convocado y que en el último momento podría decidir darle más la oportunidad a Rodrigo que a Hazard. Pero sí es verdad que con las dos últimas actuaciones que ha tenido el belga, lo cierto es que lo que podría ocurrir es que el jugador belga pues remontara y que al final Ancherotti confiara en él y le diera esta oportunidad para brillar en San Mamés, que además va a ser pues una de las pocas últimas que tenga antes de marcharse del Real Madrid si no revierte completamente su situación y yo honestamente a día de hoy lo veo muy, muy complicado que eso pase. Pero bueno, en cualquier caso vamos a tener fe en Hazard, vamos a tener fe en este jugador, que bueno, parece que en los últimos partidos, como digo, se quiere venir un pelín arriba e intentar algo nuevo, intentar que las cosas sean diferentes y bueno, pues ojalá, ojalá que así sea, porque además le tiene que dar descanso a Rodrigo. Daos cuenta de que los brasileños yo sé y entiendo y sé que quieren jugar y lógicamente es importante para ellos jugar y todo eso, pero daos cuenta de que es que nos los podemos cargar, o sea, como no dosifiquemos un poco a los jugadores, pueden petar en cualquier momento. Así que bueno, veremos a ver qué decide Ancelotti, pero desde luego el tema del once inicial va a estar curioso de ver. Veremos a ver qué ocurre, veremos a ver qué pasa, pero ojalá que si Hazard sale de titular haga un muy buen encuentro. Y bueno, lógicamente otro jugador del que Carlo Ancelotti hoy va a estar tremendamente pendiente y por razones obvias es por Luka Jovic, quien al parecer además no sólo podría haber abortado su salida del Real Madrid por Ancelotti en este mercado de invierno, sino que además, ojo de cara al futuro, porque efectivamente Ancelotti le ha ofrecido más minutos y le ha dicho que podría ser importante en esta segunda mitad de la temporada, sobre todo si finalmente Haaland no llega, podría incluso tener alguna oportunidad más allá y quedarse en el Real Madrid más tiempo de lo que la gente cree. Así que hoy empieza un nuevo camino o una nueva oportunidad, mejor dicho, para Luka Jovic. Si hoy el jugador es capaz de demostrar a Carlo Ancelotti y al madridismo que es un delantero solvente de garantías, ojo porque su futuro puede cambiar. El problema es que con Jovic pasa lo de siempre. Tienes un partido bueno y tres no malos, pero simplemente intrascendentes. Y esto es lo que no puede un delantero del Real Madrid permitirse. Es decir, tú no puedes venir al Real Madrid pensando que con un partido de cada tres está bien. No, tiene que ser un partido cada partido. Es decir, un partidazo cada partido, una gran actuación cada partido, aunque no marques goles, pero por lo menos que se te haya visto, que te hayas dejado ver, que hayas estado activo, que te hayas movido, que te hayas ofrecido al equipo. Algo como lo que está haciendo Vinicius, que no siempre marca, pero siempre te deja claro que tiene que estar ahí. Pues esto es igual. Así que si Jovic crea peligro, está ahí lógicamente, pues puede cambiar su gestión en el Real Madrid, aunque yo personalmente lo veo complicado. Aunque era algo que más o menos todos teníamos claro, lo cierto es que el hecho de que Haaland todavía no sea o no vaya a ser la gran figura del Real Madrid es algo que hasta el propio jugador yo creo que tiene asumido. Pero por si acaso a alguien no le había quedado claro, Sergio Valentín ayer informaba que el Real Madrid ya le habría comunicado a Erling Haaland que si llega al equipo perderá dinero en el sentido de que no será el que más gane. A ver, aquí hay que dejar una cosa bien clara. El hecho de que a todos nos haga súper ilusión juntar a Mbappé y a Haaland en el mismo equipo no significa que para el Real Madrid tengan la misma prioridad y la misma importancia. Sabéis que para el Real Madrid, Kylian Mbappé ha sido siempre la máxima prioridad teniendo en cuenta que es un jugador que lleva rondando al Real Madrid desde hace más de cuatro años y que Florentino obviamente le prometió ser el gran eje sobre el que girará el nuevo proyecto del Real Madrid de la nueva década. Y eso implica que el jugador va a tener el sueldo más alto de la plantilla incluso por delante de Haaland. Ojo, eso no quiere decir que Haaland no vaya a ser un jugador muy bien pagado. Es decir, si estamos hablando de que Mbappé podría cobrar cerca de 20 millones de euros muy probablemente Haaland estaría en los 12-15 millones yo creo que se quedaría en Noruego que no está nada mal. Pero evidentemente aquí solo puede haber un puesto de mejor pagado del Real Madrid y ese desde luego va a ser para Mbappé porque va a ser la gran prioridad del año que viene. Y ojo porque comentan aquí que a resultas de las noticias que salían ayer el famoso interés del Chelsea por Militao que a mí a medida que fue pasando el día y lo comentamos en el directo de Twitch me empezó a dar la sensación de que era más una estrategia de su representante que otra cosa parece que podría pensar ni más ni menos que en renovar el contrato y subirle el sueldo. Es verdad que Militao es uno de los jugadores que menos cobra en el Real Madrid actualmente cobra 3 millones de euros brutos que es 1,5 por temporada y lo cierto es que es ese sueldo porque yo creo que nadie esperaba ni que se fueran Barán ni que se fueran Ramos a la vez y lógicamente nadie pensaba que Militao fuera a estar de titular indiscutible en su tercera campaña en el Real Madrid. La verdad es que la gente yo creo había pensado que bueno Militao vendrá estará pues un par de añitos, cuatro, tal y cual y luego ya por fin tomará de manera progresiva el mando. Bueno pues eso no ha ocurrido, lo que ha ocurrido es que se ha convertido casi de la noche a la mañana en el tutor de la defensa blanca y lo cierto es que lógicamente su sueldo pues descuadra completamente y como su contrato termina en 2025 pues obviamente no puedes esperar tanto tiempo para subirle el sueldo así que bueno yo me alegro por él si efectivamente esto se produce pero como digo me da un poco la sensación de que ha sido más un movimiento de su agente para forzar al Real Madrid a subirle el sueldo que otra cosa pero bueno en este sentido veremos a ver qué pasa yo personalmente creo que si se lo suben es justo porque un millón y medio de euros netos para el jefe o uno de los jefes de la defensa del Real Madrid no es muy apropiado pero bueno en cualquier caso veremos a ver qué ocurre. Y ojo porque tenemos una novedad de cara al partido frente al París Saint Germain según el equipo el astro brasileño Neymar ha entrenado parcialmente con el equipo galo y el club estima que está dentro de los plazos para jugar el próximo 15 de febrero frente al Real Madrid lo cual quiere decir que muy probablemente Neymar estará a tiempo para jugar la ida del partido frente al equipo blanco obviamente aunque se recupere de su lesión dejadme que os diga que esto no es tan fácil daos cuenta de que el jugador lleva dos meses fuera de todo ritmo competitivo que no ha jugado nada y que lógicamente la dinámica el fondo físico que pueda tener frente al Real Madrid la forma física en la que pueda llegar no va a ser ni de lejos la que debería ser si hubiera estado jugando pues todos estos meses todas estas semanas así que bueno pues hay que preocuparse pero en parte vale tampoco hay que tirarse de los pelos yo creo que el Real Madrid una vez más llega mucho mejor que el París Saint Germain en mi opinión el Real Madrid a día de hoy es mucho más equipo que esta suma de individualidades del París Saint Germain que está demostrado no es capaz de ganar por sí mismo lógicamente y bueno pues en ese sentido yo espero que Neymar no represente un problema para un Real Madrid que yo creo que va a llegar bastante bien no como a la eliminatoria no como al partido de hoy donde llegamos prácticamente en cuadro y bueno pues en ese sentido veremos a ver qué ocurre yo espero que desde luego no influya absolutamente nada a mí me preocupa por ejemplo mucho más que esté Kylian Mbappé me preocupa mucho más que esté Di María me preocupa más que esté Kim Pembe por ejemplo más que Neymar sinceramente y lógicamente a pocas horas ya de un pedazo de partido como es este frente al Athletic de Bilbao en el que lógicamente no sólo llegamos pues con los jugadores ciertamente cansados tocados por el viaje sino además tenemos numerosas bajas vamos a intentar desgranar qué once va a intentar pasar a semifinales de Copa del Rey en un partido que dejadme que os diga no nos confiemos porque es un partido súper complicado en la eliminatoria de cuartos a partido único frente al Athletic de Bilbao en San Mamés es un partido a muerte súbita bueno pues para ese encuentro tendremos desplegado un once inicial como el siguiente en mi opinión podría ser Looney en portería puesto que están hablando que podría dar a Ancelotti la gran sorpresa entre los tres palos luego Dani Carvajal actuaría por el lateral derecho siendo Alaba su némesis en el lateral izquierdo puesto que no tenemos ni a Mendy ni a Marcelo y actuando como pareja de centrales Militao y Nacho muy probablemente lógicamente en el centro del campo tendremos a la famosa ya CMK Casemiro Modric y Kroos esa no falla nunca y luego por arriba muy probablemente dicen estén Asensio Hazard y Jovic yo personalmente me inclinaría porque Bale pueda ser la gran sorpresa puesto que Asensio no sé hasta qué punto estará al 100% y teniendo en cuenta que Rodrigo llega prácticamente después de volar no sé hasta qué punto Rodrigo y Vinicius van a ser titulares así que coincido en que a lo mejor no jueguen como tal pero lógicamente podríamos llevarnos una sorpresa lo dejo todo abierto puesto que también los brasileños podrían contar teniendo en cuenta que como dijo Ancelotti tienen 20 años pero este podría ser en principio el 11 con Hazard con Asensio y con Jovic por delante veremos a ver qué ocurre y luego parece que comentan voces internas voces desde dentro del Real Madrid quién o a qué equipo ven ellos ya como el único favorito para poder junto con ellos junto con el Real Madrid para poder fichar a Haaland y es que parece que bueno esto lo comenta Sergio Valentín en el primer palo que el Manchester City podría ser el único club que pudiera hacerle algo de sombra al Real Madrid pero como dijo Mark Ogden el Manchester City corre justo por detrás de los blancos en la carrera por Haaland y es que en el Real Madrid el fichaje de Aubameyang por el Barça más luego la situación financiera del equipo culé lógicamente no anima a pensar que el FC Barcelona vaya a ser el equipo o uno de los equipos que prioricen el fichaje de Haaland por su propia situación con lo cual el Manchester City es en realidad el único que puede hacerle sombra al equipo blanco por el fichaje de Haaland pero yo en cualquier caso creo que el Real Madrid es el mejor colocado y además de lejos precisamente por el deseo y la voluntad del jugador de firmar por el Real Madrid de jugar el Real Madrid de jugar en España como ya han venido informando muchísimos periodistas desde hace meses Ciro López Inda Mario Cortegana Iván Martín han venido ya comentando desde largo tiempo que el jugador desea jugar en el Real Madrid porque además desea jugar en España así que por todo eso y mucho más lógicamente no podemos más que congratularnos de que el fichaje realmente del jugador noruego por nosotros en realidad depende básicamente de nosotros mismos de nuestros planes de lo que queramos si para este año para el que viene o cuando sea así que veremos a ver qué ocurre pero desde luego corremos los primeros en el fichaje por Haaland y luego Andreson Rubio nos trae la última hora sobre Sergio Ramos que por desgracia es la que todos nos imaginábamos que el jugador sigue sin entrenarse con el PSG y cada día está más en duda y menos claro que el jugador vaya a poder jugar o enfrentarse al Real Madrid lo cual sería desde luego un hito teniendo en cuenta que el jugador volvió a romperse el solio y que lógicamente no parece claro que vaya a poder recuperarse a tiempo yo personalmente como digo me da a ver no me da igual me da pena en el sentido de quien ha sido Sergio Ramos y lo que ha representado en el Real Madrid porque al final tampoco le deseas nunca nada malo a un exjugador del Real Madrid pero más allá de la eliminatoria del Real Madrid lo que veo es que Sergio Ramos tiene el futuro bien complicado en el equipo parisino pero ya no solo Sergio Ramos es que Messi tampoco vemos que esté saliendo adelante tampoco vemos que esté rompiendo absolutamente nada y en este sentido en mi opinión creo que efectivamente la cosa está muy complicada para el futuro a corto y medio plazo para el Camero y es que como veis pues no ha podido hacer nada durante la primera parte de la temporada y encima ahora cuando ya parece que empezaba a remontar se le está echando encima otro numarrón muy negro precisamente con esta nueva lesión es decir que si es capaz de venir al Bernabéu o si le da tiempo a venir al Bernabéu va a ser casi de casualidad y demostrar algo en lo que le queda de tiempo en el Paris Saint Germain sino desde luego corre el riesgo de convertirse en otro Hazard pero en este caso en el Paris Saint Germain así que le deseamos lo mejor a Sergio Ramos que se recupere cuanto antes y bueno pues que ojalá se pueda enfrentar a nosotros y si tal y como hemos venido comentando la noticia que salía en COPE luego en ABC de que el Real Madrid está efectivamente virando su punto de vista desde la delantera a la defensa y por eso titulan en este artículo revolución defensiva en verano comentaban para los que no estuvierais en el directo de Twitch donde por cierto os podéis suscribir al canal a J Real Madrid estamos haciendo directo prácticamente todos los días bueno pues el Real Madrid parece que está cambiando un poco sus intenciones desde la delantera a la defensa y es que se están dando cuenta de que el Real Madrid en semejante línea tiene un déficit de jugadores especialmente a nivel de recambios en el lateral derecho y lateral izquierdo que nos están obligando esta temporada a hacer lógicamente auténticas maravillas y trucos de magia para poder sacar onces o poder sacar reemplazos o tirar de jugadores que sean realmente garantías de reemplazo para los Carvajal y Mendy en este caso por ejemplo Marcelo que no está por suspendido Miguel Gutiérrez que no se ha hecho con el puesto en mi opinión porque le queda todavía un poquito de madurez futbolística luego en el lateral derecho tenemos que poner a Lucas Vázquez cuando Carvajal se lesiona que es realmente un parche más que otra cosa y por eso precisamente el Real Madrid y teniendo en cuenta que Vallejo tampoco cuenta como cuarto central tendría que ir a buscar al mercado de fichajes e irían dicen a buscar al mercado de fichajes más defensas que delanteros así que hemos pasado del todo el dinero para los de arriba al todo el dinero para los de abajo es decir para la defensa porque evidentemente hay que reforzarla de cara al año que viene así que bueno veremos a ver qué nombres suenan y estaremos muy pendientes y bueno traigo este vídeo para recordarle a los culés una cosa que les gustará mucho y es que cuando se reían tanto de Vinicius Junior cuando ya sabéis bicicletas para aquí bicicletas para allá que no sabe definir que no marca que siempre la caga en el mismo momento bueno pues dejadme comentar este dato que lógicamente a ellos no les va a hacer ninguna gracia pero es que ahora mismo Vinicius Junior deja en evidencia a todos los fichajes culés porque lleva y suma más goles que todos ellos juntos sumando a Aubameyang sumando a Dama Traoré y sumando a Ferran Torres con los 15 goles que ha marcado esta temporada pasa por delante de todos los 7 de Aubameyang los 4 de Ferran Torres y a Dama que solo lleva uno no dan para alcanzar al jugador brasileño que está absolutamente espectacular así que menos risitas menos comparaciones menos hablar de que si Ansu Fati mejor que Vinicius menos hablar de que si pedazo de refuerzo Aubameyang no sé qué tal y cual todos tranquilos que aquí cuando hay que hablar es a final de temporada y de momento la trayectoria es bastante bastante negativa para los fichajes culés así que menos risitas con Vinicius a mí me encanta personalmente me encanta sacar este tipo de cosas y recordarles este tipo de cosas porque el trago que nos tuvimos que pasar soportando las burlas que ha tenido que soportar el jugador brasileño desde Barcelona y desde Madrid también ojo que no han sido pocas así que aprovechemos ahora este momento precisamente para contraatacar para ver qué pasa y si ayer ya muchos periodistas del ramo estaban dando por hecho algo que parece no 100% aclarado pero que tampoco es mentira del todo y es el hecho de que Zidane podría ser el próximo entrenador del PSG ayer Real Madrid perdón Real Madrid no Radio Monte Carlo decía que Zidane ha vuelto a rechazar el banquillo del PSG pero no porque no lo quiera no porque no haya habido contactos no porque realmente no tenga interés Zidane en dirigir al PSG que parece que sí existe como por el hecho de que Zidane sigue aún pendiente de qué va a hacer Deschamps con los Blues y la selección francesa que ha sido al parecer su objetivo prioritario desde hace mucho tiempo hombre yo personalmente creo que efectivamente Deschamps ya comentó que él iba a seguir después del Mundial de Qatar eso dejadme que os diga por eso esta información de Radio Monte Carlo no me la termino del todo de creer porque o sea si me creo que Zidane esté pendiente de Deschamps sí me creo que para él la selección francesa haya sido su prioridad pero teniendo en cuenta que Deschamps no parece que vaya a salir del banquillo Blue después del Mundial de Qatar lógicamente Zidane habrá buscado una alternativa y esa alternativa muy probablemente sea el PSG yo sí personalmente me creo que Zidane y el PSG vayan finalmente a estampar sus firmas en un contrato sí que me lo creo pero hombre lógicamente si por una de esos avatares de la vida Deschamps decide dejar el banquillo Blue y dejar la selección francesa entonces a lo mejor Zidane cambia de mente cambia de idea y dice ahora me voy al banquillo de la selección pero de momento yo creo que si todo sigue igual Zidane va a ser entrenador del PSG el menú